Hola buenos días, hoy les voy a enseñar mis verduras, acá tengo mi zanahoria, allá tengo mi cebolla, allá tengo mi maíz regándose con el agua y mi pollo para lanzar mis flores. Hola profesora, te voy a explicar todas las plantas, desde el baño, ya hemos plantado los pan, plantas para comer, fresa, cepino, zapalla, zanahoria, cebolla. Mi mamá me ha enseñado, los dos hemos trabajado, los dos con mi mamá hemos trabajado, hemos plantado estas plantas para comer. Pongo acá lo que he plantado en mi huerta, aquí por supuesto que he plantado para que no compren, aquí tengo de todo para que no compren nada de la tienda, para que no me agarre el coronavirus ni tampoco la cuarentena. Aquí por supuesto hay cilantro, cebolla, esto es por supuesto lechuga para hacer ensalada, y esto es papa, y esto es pepeñino. Y esto de acá es zanahoria, y esto de acá por supuesto es maíz, y esto es margarita. Hola profesora, buenos días, yo estoy enseñando a mi hijo como madre de familia a lampear papa y a escarbar zanahoria para alimentar a mis hijos, y plantar los almacen, repollo, cebolla, lechuga, beterraga para educar a mis hijos, y que estén bien mis hijos, y aprendan en casa. Gracias profesora. Chao 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 profesora. CC por Antarctica Films Argentina